A lo largo de todo este curso aparecen y numeramos un montón de agentes y aparecen y numeramos un montón de iniciativas que intentamos clasificar siendo muy conscientes de que hay algo que está ocurriendo en los límites en las clasificaciones. Las clasificaciones son modelos por lo tanto son una reducción de una realidad mucho más compleja. Nos interesa rescatar esa complejidad, nos interesa rescatar qué ocurre entre un tipo de organizaciones y otras porque ahí está ocurriendo algo que es nuevo. Leyendo un libro de Steven Johnson sobre innovación él rescata que Gutenberg pudo hacer lo que hizo gracias a que sí tenía una experiencia como en la metalurgia y desde ahí pudo rescatar las tipos metálicas pero además tenía un ligero vínculo con familia binatera y esa idea de estrujar las uvas y la mecánica que tenía esa experiencia de la elaboración del vino junto a la experiencia de la soldadura y del trabajo con los metales hizo que tuviéramos la primera imprenta. De alguna forma rescatamos la fuerza, el lugar de la innovación que tiene la mezcla y el lugar donde todavía las cosas no son claras y donde podemos mezclar y podemos experimentar a prototipar. Desde ahí, rescatando este modelo de Jorge Berezo si bien hemos intentado como clasificar lo que está ocurriendo también es interesante ver este tipo de organizaciones o todas las organizaciones que se encuentran en la sociedad y que interactúan continuamente como un continuo como un continuo, desde la idea de sociedad civil organizada o individuos que interactúan para generar una nueva sociedad porque yo sí creo que la interfaz de organización incluso a veces ya se ha quedado pequeña y yo creo que ahí tenemos referencias importantes que han tomado las calles y las plazas en los últimos años no solamente en Europa sino a lo largo del mundo. Desde esa suma de individualidades para generar cambio para generar el ruido suficiente para que las cosas cambien hasta la idea de la empresa más clásica de la empresa que quiere maximizar sus beneficios hay todo un continuo donde hay organizaciones que van generando un constructo que hemos llamado tercer sector y hay organizaciones que van generando un constructo más clásico más habitual que tiene que ver con la empresa privada y con esa maximización del beneficio. Nos parece interesante rescatar que hay en esta frontera entre lo no lucrativo y lo lucrativo comienza a conversar o comenzamos a conversar sobre algo que se llamó el cuarto sector y que ahora mismo sirve de excusa para hablar de esto mismo para hablar de ese lugar donde la iniciativa privada lucrativa puede además comprometerse con un impacto social. Es verdad que es un constructo construyéndose y que a veces, como lo dice también en los últimos párrafos el libro que publicó Inovasque sobre este tema hace un año, hace año y medio tenemos a veces incluso dudas de si es interesante conceptualizar algo que tiene que ver con un lugar abstracto, un lugar de mezcla y de hibridación de procesos lucrativos, no lucrativos. En todo caso, interesante poder hablar de esto porque aquí hay una oportunidad y conectamos mucho con la oportunidad que tiene. Cuando se habla, por ejemplo, de innovación social muchas veces hay una lectura más economicista de que en clave del impacto social debe tener también un impacto económico y nos parece que efectivamente hay un lugar interesante para la innovación social sin embargo, no compraríamos que es el único lugar posible para evolucionar como organizaciones. De hecho, con las organizaciones del tercer sector de lucrativas han hecho todo un proceso importante por acercarse a algunos parámetros incluso el vocabulario de la empresa y eso ha tenido algunos efectos muy positivos y igual ha tenido otros no tan positivos en clave de gestionismo o de acercarnos demasiado a la gestión y olvidándonos un poco de la clave de denuncia o de los orígenes del propio sector. Nos parece interesante rescatar que podría haber otro lugar también para la innovación y para lo nuevo y para la hibridación que tiene que ver con seguir manteniendo ese lugar como gestores y como organizaciones cómplices con una política pública de servicios sociales además recuperando el origen y recuperando la idea de militancia o la idea de voluntariado y la idea de personas y organizaciones conectadas con lo que está ocurriendo y con los dolores y con la denuncia de eso que está ocurriendo. A veces la sensación que tenemos es cuando hablamos de economía social, innovación social o cualquiera de estas grandes ideas es como si quien recibe el golpe quien golpea y quien de alguna forma intenta mediar en que no haya mucho daño a esta relación hablamos de lo mismo y aquí habría un límite que sería bueno también de alguna forma no pensamos que cualquier cosa es hibridación y cualquier cosa es positiva habría que tener mucho cuidado con si nos pintan un producto verde por eso no deja de ser cancerígeno por ejemplo no es más ecológico un producto verde eso es marketing entonces habría que tener como mucho cuidado también con a qué llamamos qué y los límites también de esta manera de mezclarnos y de hibridar